En cada rincón de Tepecoyo, la justicia patrulla desde las alturas. Y en conjunto con la mandamás del pueblo, están armados con tecnología de punta, verificando que los tepecoyenses se queden en su casa cumpliendo la cuarentena. La capacidad del dron más o menos anda por los 8 kilómetros de distancia, con una altitud de casi de un kilómetro. Además, los pobladores son monitoreados por redes sociales que transmiten en vivo el recorrido del dron. Estamos transmitiendo en vivo en la colonia El Mora, el cual es donde inicia nuestro municipio, el cual esperamos a toda nuestra gente ciudadana que viene de sus trabajos. Desde el cielo controlan la colonia Esperanza. La cámara aérea vuela hasta un sector rural para observar las viviendas. También sobrevuela en la colonia El Mora. Los vuelos son constantes y según la alcaldesa, es una forma de evitar que el virus llegue al pueblo. Un trabajo arduo, pero con resultados positivos. Para coordinar bien la visibilidad que tienen las personas que andan afuera, ellos también están conectados hacia este dron para que ellos también verifiquen las personas que andan en la calle. Mientras que en tierra, otros uniformados aplastan los caminos de los puntos ciegos que conectan con Sacacoyo, Jayaque y San Julián. Es así como con esta herramienta tecnológica. Todos los tepecoyenses estarán bajo la mira de los azules. Flor Guerrero, Código 21.